Bueno amigos, ya estos son casi mis últimos videos que estamos haciendo durante la primera estadía acá en Los Ángeles, California. Y quiero compartirles con ustedes estas imágenes del downtown o el centro de Los Ángeles, California. Como pueden observar, acá están unos edificios en construcción. Tal vez la próxima vez que los veamos ya van a estar completos, terminados. Pero pueden ver lo impresionante de estas infraestructuras. Acá vamos por el freeway, mi amigo, 110, muy conocido por muchos que han viajado. Esta es una zona, miren, que realmente impresiona viajar acá cerquita de estas magnificientes estructuras hechas por el hombre. Aquí incluso me han comentado que hay hasta películas que se han rodado en esta zona. Una de ellas que yo creo que fue Tainator. Que nos comentan que en un edificio salió con un caballo por acá. Entonces, pero miren, aquí estamos. Un saludo a todos los amigos que pude conocer personalmente. Acá en esta bella ciudad de Los Ángeles, California y a sus alrededores. Y que aquellos que no pudimos saludarnos personalmente, pues esperándonos saludar nuevamente pronto. No les digo un adiós, sino que un hasta pronto. Y de esta manera vamos a darle vuelta a la cámara con mi amigo Ángel. ¿Para dónde vamos Ángel? Ahorita nos dirigimos a los Estudios Universales Hollywood. Estamos aquí con Jason y te lo hemos invitado para poder conocer muchos lugares, muchos lugares donde han sido filmadas muchas películas que son los Estudios Universales. Y pues aquí estamos con Jason. Espero que le guste esta aventura de este día. Bueno, gracias Ángel. Y bueno, ya hoy ya me vieron hasta con mis gafas ahí. Ya, ya, totalmente diferente. Pero sí, un saludito a todos, agradecimiento especial. Es una gran lista la que tantos amigos quesaltecos, no quesaltecos, salvadoreños, mexicanos, norteamericanos que me han saludado en esta oportunidad. Nos dirigimos acá a Universal Studios y bueno, acá compartiendo con mi amigo Ángel Pineda, un quesalteco que se dio la oportunidad de poder estar conmigo acá y que le agradezco de antemano que me tome en cuenta. Así que me voy despidiendo con estas imágenes del Freeway 110, ¿verdad? Perdón, era el 101. Perdón, bueno, fue de rata el 101. Así que ya, ya estamos de camino y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.